Y queremos anunciar al mundo lo que tú eres Jesús, eres maravilloso Me has atraído Jesús, en positivo y cautivo En ti encontré toda paz, te has convertido en mi amigo Tu gran amor llenó el vacío que había en mi corazón Solo en tu amor está la vida, solo en ti hay gracia y perdón Jesús es fuente de vida y es amor, Él es el pan que del cielo te Se en Dios es el camino hacia el Padre, Él es mi buen pastor Jesús es fuente de gracia y de perdón, es el cordero inmolado por amor Es mi abogado ante el Padre, Él es mi salvador Te has atraído Jesús, en positivo y cautivo En ti encontré toda paz, te has convertido en mi amigo Tu gran amor llenó el vacío que había en mi corazón Solo en tu amor está la vida, solo en ti hay gracia y perdón Jesús es fuente de gracia y de perdón, Jesús es fuente de vida y es amor, Él es el pan que del cielo te Se en Dios es el camino hacia el Padre, Él es mi buen pastor Jesús es fuente de gracia y de perdón, es el cordero inmolado por amor Jesús es fuente de gracia y de perdón, es mi abogado ante el Padre, Él es mi salvador Jesús Jesús es fuente de gracia y de perdón, es mi abogado ante el Padre, Él es mi salvador Un gran amor llenó el vacío que había en mi corazón Solo en tu amor, solo en tu amor, solo en ti hay gracia y perdón Jesús es fuente de vida y es amor, Él es el pan que del cielo ve Se en Dios es el camino hacia el Padre, Él es mi buen pastor Jesús es fuente de gracia y de perdón, es el poder inmolado por amor, es mi abogado ante el Padre, Él es mi salvador Jesús es fuente de gracia y de perdón, es mi abogado ante el Padre, Él es mi abogado ante el Padre, Él es mi buen pastor Jesús es fuente de gracia en él, perdón es el cordero inmolado Amor es mi abogado, en tu Padre él es mi Salvador Amor es mi abogado, en tu Padre él es mi Salvador Amor es mi abogado, en tu Padre él es mi Salvador Amor es mi abogado, en tu Padre él es mi Salvador Amor es mi abogado, en tu Padre él es mi amor Gracias, 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 gracias Señor Gracias Señor, te damos por tu presencia Gracias Señor, te damos por tu poder Y gracias Señor, te damos por tu Espíritu Santo Gracias, gracias, gracias Señor Satúrame Señor, con tu presencia Satúrame Señor, con tu poder Y satúrame